Autoridades policiales incautaron 399 kilos de cocaína valorado en 9 millones de dólares en León. Policía Nacional y Ejército de Nicaragua, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informan a las familias nicaragüenses que continúan aceptando golpes contundentes al crimen organizado. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 399 kilos con 94 gramos de cocaína, valorados en 9 millones 998 mil 500 dólares estadounidenses. El día viernes 15 de octubre de 2021, a las 11.50 de la noche, en el barrio El Chorizo, municipio de León, Policía Nacional, en coordinación con el Ejército de Nicaragua, capturaron al delincuente Jairo Marcial Ruiz Martínez, de 50 años de edad, conductor del cabezal marca Freilander FLD 120, color rojo, placa de Chinandega 12359, y remolque color blanco, placa guatemalteca TC21BKJ. En inspección realizada al vehículo, se detectó en la parte interior del camarote, compartimentos ocultos, caleta, conteniendo 350 paquetes de forma rectangular, envueltos en cinta adhesiva, con sustancia de color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 399 kilos con 94 gramos. Además, detallaron que en la ciudad de Cárdenas, en Rivas, incautaron también 463 kilos, valorados en 11 millones. Incautación de 463 kilos con 413 gramos de cocaína, valorados en 11 millones 585 mil 325 dólares estadounidenses, en el municipio de Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas. Incautó 463 kilos con 413 gramos de cocaína, valorados en 11 millones 585 mil 325 dólares estadounidenses. El día viernes 15 de octubre de 2021, a las 2.15 de la tarde, en el puesto de control policial fronterizo, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, Policía Nacional perfiló cabezal Freilander color blanco, placa C0519BQP y remolque placa TC10CJ, está conducido por Oscar Cruz García, de 43 años de edad, de nacionalidad guatemalteca, procedente de Costa Rica, trasladando una máquina de producción de frío, túnel de congelación. En inspección realizada, la máquina transportada, se detectó compartimentos ocultos, caletas, conteniendo en su interior 426 paquetes envueltos en cinta adhesiva de color café, con sustancia color blanco, que prueba de campo dio positivo de cocaína con un peso de 463 kilos con 413 gramos. El total de lo incautado fue de 463 kilos de cocaína, valorado en 21 millones 583 mil dólares. Las pruebas e implicados fueron entregados a las autoridades para su debido enjuiciamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.